Hola amigos, soy Claudio González y en este vídeo voy a mostrar cómo pinto el retrato de un toro. Espero que les guste y ahora comenzamos. La luna se estaba peinando en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, envitiendo al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná. Y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata. Y el torito que es bravío y de casta valiente. Abanicos de colores parecen sus patas. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y de los montes le besan la frente. Las estrellas y luceros lo bañan de plata. Y el torito que es bravío y de casta valiente. A la hora de la noche del río y de casta valiente. Abanicos de colores parecen sus patas. Luna sale esta noche con negra bata de cola. Torola está mirando, entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera El torito de Casta Bravillo, la vigila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná Y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravillo y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores parecen sus patas Amigos, espero que les haya gustado el proceso del retrato del toro Y para que lo vean mejor Aquí les voy a mostrar la obra ya terminada Si les gusta, pueden dejar su opinión en los comentarios Muchas gracias, chao Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravillo y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas 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 Abanicos de colores parecen sus patas